Lleno. ¿Lleno? Lleno. ¿Verdad? De la verde. Así llegó Gerardo a cargar gasolina el pasado fin de semana. Minutos después, su auto comenzó a hacer ruidos extraños y después simplemente ya no anduvo. Si surtiste gasolina en la gasolinera de servidor público esquina Valle de Temajá, te comento que es probable que tu carro pueda tener fallas, ya que en la gasolinera después de las 8 de la noche estuvieron equivocándose las bombas y estaban surtiendo diésel. Acudimos a la estación de servicio en donde se confirmó que hubo un error. No tengo la lista todavía, amigo. Pero, o sea, ¿se equivocó? ¿Al de la grúa le puso diésel en lugar de echarle...? Llegó mal el producto en la pipa. Ah, la pipa es la que llegó mal. No manejamos el piso en la pipa. El problema al parecer vino de origen y es que la pipa que debería tener gasolina tenía una carga diferente. Estamos en proceso de revisión del combustible. Se paró inmediatamente la motobomba para no seguir atendiendo a clientes y afectando en un dado caso que se haya afectado. Y estamos haciendo las revisiones pertinentes para que, si hubo un error, pagárselo a todos los afectados. Ahora se busca a quienes hayan cargado combustible en la bomba 1 de la estación de servicio el fin de semana y conocer el número de autos afectados. Gerardo Zedano, Azteca Noticias.